Amantes de los videojuegos, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Elías y hoy os traigo una pequeña guía sobre el multijugador cooperativo de Statoos de Kai2. En primer lugar tendremos que crear una sesión, si queremos ser el anfitrión tendremos que ir a configuración, a la pestaña de multijugador y activar la opción de alojar partida multijugador, lo que nos permitirá crear una sesión con un máximo de 4 jugadores incluidos nosotros, es decir que podremos invitar a 3 amigos o 3 jugadores aleatorios, aunque recomiendo más la primera opción de jugar con amigos porque así será la experiencia pues obviamente más agradable. O si por el contrario decidimos ayudar a un amigo simplemente pues tendremos que unirnos a una invitación que nos haga llegar él y ya está. Una vez estemos en la sesión de nuestro amigo en este caso pues podremos ayudarle con las misiones que haga del modo historia, de las comunidades vecinas suyas, pero no avanza la historia en nuestra comunidad. Durante la partida no podremos alejarnos demasiado de nuestro anfitrión o amigo porque el juego nos teletransportaría a su posición, nos deja una separación limitada que veremos en el mapa con un círculo bastante amplio, rojo, que nos permite cierta flexibilidad, libertad, pero no podremos recorrer el mapa nuestras anchas. También deberemos tener cuidado porque si muere el personaje que estemos utilizando para ayudar a nuestro amigo pues la muerte será permanente, es decir, que ya no podremos utilizar más ese personaje cuando regresemos a nuestra comunidad. En cuanto al loot pues el juego emplea un interesante sistema de colores por lo que solo nos permite lootear aquello que lleve nuestro mismo color, lo que está muy bien para evitar pues conflictos entre jugadores y todo ese asunto. Pero si podremos intercambiar ítems entre nosotros, cualquier arma, cualquier artículo dejándolo en el suelo y nuestro amigo o nosotros pues lo podremos coger y utilizar libremente. Una vez hayamos terminado de lootear podremos utilizar la base o un puesto avanzado de nuestro anfitrión para depositar nuestras pertenencias y éstas irán directamente a nuestra comunidad y las podremos utilizar posteriormente, excepto las mochilas de recursos las cuales pues donaremos a nuestro anfitrión. También podremos utilizar la base de nuestro anfitrión o sus puestos avanzados para cambiar de personaje, ya sea cuando lo tengamos herido o por el contrario podremos utilizar sus instalaciones de forma directa. Digo esto porque no podremos acceder a la pestaña de su base, sino que tendremos que ir directamente a las instalaciones para utilizarlas y pues podremos utilizar sus diferentes instalaciones para curarnos o lo que sea. También cabe destacar chicos que cuando ayudemos a nuestro anfitrión o nuestro amigo a destruir un núcleo de la plaga pues no tendremos acceso al loote que éste nos proporciona, sólo podrá abrirlo una vez destruido el anfitrión. Y repito lo dicho antes, que él pues si quiere ayudarnos o darnos una parte del loote pues nos lo podrá tirar al suelo y nosotros pues lo podremos coger. También la influencia que recibamos jugando con él, haciendo con él las misiones, pues quedará para nuestra comunidad para utilizarla nosotros después. También podremos subir las habilidades de nuestro personaje, el cardio, lucha, etc. durante la partida. Y una vez finalizada la partida recibiremos unas recompensas en proporción al tiempo que hayamos estado jugando con nuestros amigos. Que si hemos estado poco tiempo pues nos darán algunos calmantes o algunas vendas y si hemos estado jugando con él más tiempo pues nos darán armas, munición, etc. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.